Bueno, vamos a aprender a meter, no hemos metido en internet, hemos buscado bordes para Photoshop y como veis un montón de bordes, se pueden descargar voy a intentar descargarme esto, pero mientras os voy a explicar lo que hacemos con los bordes tengo esta foto aquí tengo un par de fotillos y un par de fondos, ¿vale? vamos a meternos aquí en el Photoshop, vamos a abrir el fondo es muy fácil lo que vamos a hacer, muy fácil, muy fácil de eso ya lo hemos hecho antes, ¿vale? en operaciones vamos a hacerlo con los dos primero tenemos el fondo, fíjero que está un 33,3%, esto quiere decir que la foto es tres veces más grande yo he dicho que he seleccionado lo blanco en el tutorial, aquí voy a ver que he seleccionado lo negro ¿cómo? con la varita mismamente pero es como queda seleccionado todo el fondo y ahí es donde voy a pegar la foto ahora voy a abrir la foto, que es esta que fijaros como la foto estaba tumbada irme a la centra y ahora voy a seleccionar todo como digo en el tutorial copio y ahora le doy a edición, pegar dentro cuando pego dentro atención a lo que ocurre se me crea la capa del perro y una máscara de capa con la forma de la selección es decir que solo se va a ver lo que hay dentro de la selección evitando así que se vea el resto ¿qué pasa? que el perro no queda bien hay que darle a edición en esta capa misma edición, transformación libre ¿vale? y cambio un poco el tamaño ¿ok? para que el perro se vea como tiene que quedar y ahí tenemos un marco de fotos ¿vale? vamos a abrir el otro marco que es este este de Halloween y para seleccionar el fondo que aparenta hacemos clic aquí y fijaros como no se selecciona todo como esto está como medio sombreadillo no se selecciona bien tengo que aumentar la selección ¿cómo? recordad que esto lo hemos dado ¿vale? le damos aquí fuera y vamos añadiendo la selección un poquito más un poquito más un poquito más esta imagen está regular para seleccionar lo transparente está muy muy regular a ver que podemos hacer con ella porque claro es que se me come todo vamos a quitar la selección de seleccionar y vamos a empezar otra vez pero una tolerancia de 5 ¿vale? le damos añadir claro pero ahora con esto no casi no añado a la selección con tan poca tolerancia claro entonces siempre hay que estar ahora tengo que cambiar la tolerancia a 15 a ver si me la aumenta poco más poco más pues esta imagen es verdad que está muy mal como marco vamos a buscar otro marco porque este no he abierto aquí a uno ¿vale? que es este vamos a visitar la página siempre tenemos que tener ¿ves? 30 pinceles de borde y esquinas para Photoshop ¿sabes? esto es un pincel no son borde no yo quiero borde solo borde vamos a mirar esta vez claro lo podemos usar aquí porque estamos haciendo un tutorial para aprender pero si lo vais a usar profesionalmente os vais a cobrar por ello o hacéis los bordes o los tenéis que pagar si hay librerías de borde ¿vale? como este es horror o hacer que lo has hecho se ha quedado tranquilo vamos a buscar otros bordes a ver o hacéis A ver. ¡Uy! Pues no. La fuente no está bien, ¿vale? ¿Qué le doy aquí? No sale. No. Tampoco me mola. ¿Dónde es este? Mira. ¡Qué virguería! Venga, vamos a usar este. Guardar imagen. Papiro 9. Lo abro. Y este se ha agradecido porque tiene unos bordes más o menos definidos, entonces selecciono, ¿vale? Le doy con la varita aquí. Cojo la fotillo del perrillo. Vale, y la pego dentro. Y tengo que hacer transformación libre. Y luego mueve. ¿Qué pasa? Que esta foto está... ...en vertical. ¿Sabes lo que podría hacer? Mira, ya que estamos, prendemos. ¿Vale? Vamos a quitar la foto del perrillo. Borrar la capa. Y vamos a girar la imagen. 90 grados. Ahí la vamos a dejar. Seleccionamos y ahora le damos a pegar dentro. Y transformación libre. Y ahora sí, se me queda. Ahí. Vamos a moverlo un poquito a la derecha. Y vamos a moverlo un poquito más ancha. Ahí. Vale, pues así se pone un borde. Como veis, muy fácil. Lo que quiero es que busquéis borde. Lo descarguéis. Y lo subáis para que los otros compañeros tengan una librería de borde. ¿Vale? Entonces una tarea de base es buscar una librería de borde. Lo voy a poner aquí. A la carpeta compartida para que tus compañeros puedan usarla. ¿Vale? Pues ya está. A la carpeta compartida para que tu la Arts no. ¿Vale? Y a la carpeta compartida para que tus compañeros de la cabeza. Y a la carpeta compartida para que tus compañeros se descarguen. Y a la carpeta compartida para que tu la Festa.